La Unión Comunera para la Comuna Socialista Mayorquín III y todos los voceros de la comuna es una organización que ahorita viene impulsando, agrupando a todas las comunas del país y quiere conformar una gran fuerza comunera a nivel nacional en la cual la comuna, nosotros nos sentimos incluidos, que vamos a participar en esa gran unión comunera para el desarrollo del trabajo comunal. Es decir, ustedes ya no son invisibles, ustedes ya comienzan a ser identificados y reconocidos por lo que están haciendo y eso es muy, muy importante y gratificante. Le damos la bienvenida a nuestra Comuna Socialista Mayorquín III a nuestros compañeros Unión Comunera y un pequeño abreboca. Bueno, la iniciativa por supuesto surgió a raíz de que la Comuna Socialista Mayorquín III me dio esa oportunidad o esa invitación a formar parte de la formación cultural de nuestra comunidad. Por supuesto, también le doy las gracias a ellos, a la Unión Comunera que esta noche nos hizo presente y por supuesto nos dio ese gran apoyo acá en nuestra comunidad. Aquí se lo podemos llamar que fue una pequeña entrada en lo que respecta a los talentos y cada uno de ellos llevar siempre un mensaje de que sí se puede aprender y que sí pueden cada uno de ellos y tienen talento, pues como tal. Esto fue una emoción para mí porque es lo que a mí me gusta. Y me siento muy feliz de cumplir todos mis sueños y para cuando sea grande ser una gran bailarina. Gracias por este gesto, seguimos en combate y cerramos con un Comuna o Nada.